El agua es vida y nuestra misión es cuidarla. Recuerda consumir estrictamente lo necesario. No desperdicies el líquido vital. Cada habitante de Quito consume 200 litros diarios y nuestro compromiso es reducir el consumo para acercarnos a los 100 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El uso responsable del agua es un compromiso de todos. Saludos, querida y respetada audiencia. Quiero recordar a ustedes un mensaje cívico que es a la vez que un derecho, una obligación de todos nosotros, en tanto en cuanto quiteños. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito interviene en la limpieza de aproximadamente 400 sumideros diariamente en el sur, centro, norte, en los valles, con el fin de evitar inundaciones. Y ahora sí, a continuación, quiero enviar un saludo respetuoso y un voto convencido de confianza en uno de los muy buenos ministros con que cuenta el gobierno del señor Lazo. Es don Patricio Donoso, que es el ministro de las Relaciones Laborales, ministro del Trabajo. En tiempos de Correa, este sujeto hacía lo que le venía en ganas, recordarán ustedes, expulsó a varias empresas petroleras a las que pretendió cambiarles los términos contractuales. Eso está contra la ley y contra la Constitución. Pero Correa era así. Todas estas empresas literalmente expulsadas pusieron su reclamo en manos de tribunales de arbitraje y todas hemos perdido. La Procuraduría del Estado, la Abogacía del Estado ecuatoriano ha perdido todo. Y ahora ha perdido también con Perenco. Perenco es una empresa francesa prestigiosa que se hizo de la extracción y comercialización del petróleo en el año, creo que 2000 o 2002, luego de una sucesión de compras de cuatro empresas anteriores que eran de matrícula norteamericana. Finalmente vino Perenco. Y claro, Perenco fue víctima también de Correa. Ha sometido su reclamo a tribunales internacionales y en el Reino Unido, en Singapur. Y hoy esos tribunales obligan al Estado ecuatoriano a pagar 375 millones 400 mil dólares en indemnización. Pero claro está, de eso hay que deducir unos 35 millones que Perenco ha quedado debiendo al servicio de rentas internas por impuestos y por intereses a partir del año 2002 hasta el 2006. Eso ya se ha cumplido, pero está pendiente y aquí hacemos una invocación insisto que respetuosa y considerada tanto a Perenco que no nos cabe duda es una empresa de prestigio que no querrá quedarse con obligaciones pendientes pero fundamentalmente un pedido a la vez que como dijo al principio un depósito de confianza al señor ministro de trabajo Patricio Donoso para que se cumpla también con cerca de 600 laborantes dependientes de Perenco fundamentalmente trabajadores un 70% de esta planta se trata de gente humilde trabajadores de campo a quienes hay que reliquidar unas utilidades que por ley les toca es un derecho y cuyo monto total avanza a unos 25 millones de dólares la última vez que estos trabajadores ecuatorianos tuvieron contacto funcional con alguien del ministerio del trabajo fue con una subsecretaria una viceministra cuyo nombre no recuerdo y no viene al caso pero luego de eso el ministerio no ha dicho una sola palabra para el 6 de febrero se fijó una audiencia judicial con presencia de varios funcionarios públicos de varias entidades fundamentalmente del ministerio del trabajo un día incómodo el 6 porque es posterior al de las elecciones parece que han hecho bien en diferir para el día 24 de febrero esta audiencia y esperemos que el ministerio del trabajo se pronuncie vaya y represente los intereses de los trabajadores porque ese ministro y su titular se lo digo con respeto don patricio donoso usted no es ministro de la producción ni es ministro de comercio ni es de relaciones exteriores es el ministro de los trabajadores y garante de su bienestar garante de que se cumpla lo establecido en la constitución y en las líes pertinentes los derechos de los trabajadores son irrenunciables bien tenemos plena confianza en esto y se la hemos retirado al señor ministro en la presente entrega les recuerdo mis amigas y amigos a ti ciudadano a ti ciudadano mantén limpios los techos las terrazas las azoteas de ese modo vas a permitir que el agua fluya y vas a evitar una emergencia en tu propia casa o en tu barrio es un pedido de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito un abrazo para todos hasta mañana el agua es vida y nuestra misión es cuidarla recuerda consumir estrictamente lo necesario no desperdicies el líquido vital cada habitante de Quito consume 200 litros diarios y nuestro compromiso es reducir el consumo para acercarnos a los 100 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud el uso responsable del agua es un compromiso de todos de la Salud